Hola amigos, este es el Momento Cultural Cuarta Edición. Un tiempo de descanso, pero un descanso diferente. Muchas veces, cuando nos asomamos a tiempos distantes, terminamos descubriendo realidades muy cercanas y que nos tocan profundamente. Nuestros primeros tres programas estuvieron dirigidos por el texto de Platón, que se llama Apología de Sócrates. Es un encuentro, yo creo que muy interesante, con una persona que ha marcado la historia de la humanidad, el filósofo Sócrates. Pero Platón escribió muchos otros diálogos, ese era el estilo suyo de hacer filosofía. Y como ya decíamos en alguna ocasión, es un estilo que dice algo sobre lo que debe ser la buena filosofía. Una búsqueda que es finalmente compartida y que implica también avanzar. Vamos a acercarnos a otro de los diálogos de Platón. Se llama Protágoras. Protágoras. Este es un personaje real. Su existencia histórica está asegurada. Vivió en el siglo V a.C., más o menos entre el año 490 y el año 420 a.C. ¿Quién era este Protágoras? Protágoras. Pertenece al grupo de los llamados sofistas. Y para hablar de los sofistas, hay que hablar de Sofía. Que en este caso no es nombre de una persona, sino que es el nombre que tiene la sabiduría en griego. Sofía quiere decir sabiduría. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. ¿Y quiénes eran los sofistas? Pues su actividad floreció precisamente en el siglo V a.C. Eran maestros. Maestros de sabiduría. ¿Y qué hacían? Pues la mayor parte de ellos, después de adquirir realmente nombre y fama, se convertían en maestros y preceptores de distintas personas. Pero ya aquí las cosas empiezan a enturbiarse un poco, porque muchos de esos sofistas realmente habían desarrollado grandes cualidades oratorias, pero las ponían al servicio de su propio interés económico. Entonces se volvían preceptores de familias de muy alto rango social y de esa manera aseguraban también unos buenos ingresos. Si esos clientes y esa familia que tal vez le empleaba para que enseñara sus destrezas a los hijos más inquietos o a los jóvenes de la casa, si esa familia quedaba contenta, pues lo recomendaba a otra familia. Y así estos sofistas se iban rodeando de discípulos y también iban haciendo dinero. La relación entre Sócrates, que es con mucho el personaje principal de los diálogos de Platón, la relación entre Sócrates y los sofistas fue tensa y se fue cada vez volviendo más tensa. Alguien podría decir que una de las razones por las que Sócrates terminó de un modo trágico condenado a muerte fue por la presión de personas como ellos. La razón de esa tensión u hostilidad está en que el mismo Sócrates, con su estilo de preguntas y de argumentación rigurosa, pues muchas veces hacía quedar mal a los sofistas. Eran gente que tenía mucha capacidad de palabra, mucha elocuencia, pero si tú te pones a examinar y a examinar, pues te das cuenta que tal vez no está diciendo nada. Corresponde un poco a lo que nosotros llamaríamos hoy un charlatán, un charlatán fino y que cobra muy caro. Por eso Sócrates resultaba muy odioso a muchos de ellos. Bueno, hay una obra de Platón, un diálogo de el filósofo Platón que se llama Protágoras y que se refiere a este gran sofista. Vamos a ver que el perfil que nos presenta Platón de Protágoras tiene muchos matices, es decir, claramente no es un pícaro, no es simplemente un charlatán, pero va a aparecer en este diálogo conversación entre Sócrates y Protágoras y lo que vamos a descubrir indudablemente es muy interesante por toda la experiencia que tiene Protágoras, ya es un hombre mayor en el momento en el que se sitúa la escena, por toda la experiencia de vida y la capacidad de expresión que tiene Protágoras, pero luego por la capacidad de análisis y la agudeza de las preguntas y las intervenciones de Sócrates, así como otras personas que aparecen. Esta vez no vamos a leer todo el texto, he seleccionado amplias partes de este diálogo de Platón que considero que son las más interesantes, las más importantes. Además, hay que advertir algo y es que para nosotros, cristianos convencidos, hay algunos elementos que resultan un poco difíciles, incómodos cuando nos acercamos a esta literatura antigua. Por más de que hubiera muchas virtudes en estas personas, pues ellos, no lo olvidemos jamás, eran personas ajenas a nuestra tradición judía y cristiana. Nosotros venimos de la Biblia, de ahí vienen nuestros valores, de ahí vienen nuestras convicciones y ahí está nuestra esperanza. En cambio, esta es una sociedad pues que es politeísta y es una sociedad que mira como cosa perfectamente normal el culto a los dioses. Esto, pues, ya puede producir un poco de incomodidad. Uno tiene que saber que está visitando una época diferente y una cultura diferente. y lo mismo en las convicciones morales. El mismo Sócrates, por ejemplo, siendo una persona a la que uno puede admirar de muchas formas, tenía una idea muy peculiar con respecto, en contraste con la nuestra, una idea muy peculiar sobre lo que es la belleza, sobre lo que es el amor y eso era muy típico de los griegos. Platón, por ejemplo, era una persona convencida de que la máxima belleza estaba donde estaba la máxima perfección y según su idea que siguen todos estos filósofos de estos siglos, la máxima perfección está en el hombre, en el varón. Por eso, para Platón, la máxima belleza no es la belleza femenina, sino la belleza masculina. Y por eso, en estos diálogos, entonces, aparecen algunas expresiones que claramente tienen ese tono homosexual. eso hay que saber mirarlo con madurez. Les repito, nos estamos acercando a una cultura que es diferente y no está el centro. El tema principal de este diálogo Protágoras no tiene que ver con asuntos de homosexualidad, aunque sí hay algunas alusiones que incluyen al mismo Sócrates. El mismo Sócrates parecía tener esa idea que hoy llamaríamos, hoy mucha gente llamaría open-minded, una mente abierta frente a toda esta situación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque tal vez algunos de ustedes queden con la inquietud de acercarse a estos textos, son fáciles de conseguir en internet y entonces ustedes dirán, bueno, pero aquí ¿qué nos están recomendando? ¿qué clase de textos son estos? No, simplemente uno tiene que saber que esto es exactamente lo mismo que llegar a otro país o llegar a otra cultura. Tú viajas a la África y te encuentras cosas maravillosas, asombrosas y te encuentras unas costumbres en algunos lugares que dices, pero ¿cómo se da esto? ¿pero cómo así? Bueno, ahí ves. Y viajas a Escandinavia y encuentras cosas interesantes y encuentras otras que te decepcionan. Aquí estamos haciendo un viaje y no todo va a ser del gusto nuestro, pero indudablemente es mucho lo que podemos aprender. Así que nos vamos con Protágoras, uno de los diálogos de Platón y vamos a leer algunos textos. Todo empieza cuando un personaje anónimo, al cual se le llama un amigo, va a visitar a Sócrates. Va a visitarlo cuando todavía es de noche pero no falta mucho para el amanecer. y a partir de ahí se ponen de acuerdo porque hay una gran noticia que conmociona a la ciudad y es que Protágoras, el gran Protágoras, el gran maestro Protágoras ha llegado. Esa es como la escena que nos vamos a encontrar en estos primeros textos del pasaje de hoy. ¿Y cuál va a ser el tema? El tema central dentro de este diálogo de Platón que se llama Protágoras, el tema central es la virtud. ¿En qué consiste realmente la virtud? Para los interesados virtud en latín se dice virtus y está relacionada con la palabra vir que quiere decir el varón, es decir, implica como una cierta resolución. Entonces, virtud en latín es virtus, virtud en griego se dice arete. Son pequeñas curiosidades que nos ayudan a encontrar el contexto. Entonces, pues va a hablar, va a hablar Sócrates y nos va a orientar, nos va a llevar a la casa de Protágoras. Anoche, antes de amanecer, Hipócrates, hijo de Apolodoro y hermano de Fasón, tocó insistentemente con su bastón a mi puerta y una vez que alguien le abrió, al punto entró precipitadamente y dando grandes voces dijo, Sócrates, velas o duermes. Entonces, yo reconociendo su voz me dije, este es Hipócrates y le pregunté, ¿qué nuevas me traes? Ninguna que no sea buena, replicó. Enhorabuena, pues, repuse. Pero, ¿de qué se trata y por qué vienes a esta hora? Protágoras está aquí, dijo parándose ante mí. Desde anteayer, repuse, pero es que acabas de enterarte. Por los dioses, exclamó, que no me enteré hasta ayer tarde. Y palpando la cama en la oscuridad, se sentó a mis pies y añadió, Como te lo digo, que fue ayer tarde a última hora a mi llegada a Oinoe. Pues, mi esclavo sátiro se había escapado y si bien pensaba comunicarte que iba a ir a buscarle, sin embargo, me olvidé, no sé por qué. Una vez de vuelta, después de cenar, al ir a acostarnos, fue cuando mi hermano me dijo que Protágoras estaba aquí. Lo primero que pensé fue venir a decírtelo, pero luego me pareció que la noche estaba ya demasiado avanzada. Sin embargo, tan pronto como el sueño me libró de la fatiga, me levanté rápidamente y vine para acá. Entonces yo, reconociendo su valentía y su excitación, le dije, Pero, ¿en qué te incumbe esto? ¿Te ha ofendido en algo Protágoras? Él riendo se contestó, Por los dioses Sócrates. Claro que sí, ya que sólo él es sabio y a mí no me hace tal. Pero, por Zeus, repliqué, si le ofreces dinero y le convences, te hará sabio. Si por eso es, dijo, por Zeus y todos los dioses que no escatimaré mi dinero ni el de mis amigos. y por eso precisamente acudo ahora a ti. Para que le hables de mí, pues yo soy aún demasiado joven y nunca he visto ni oído a Protágoras, ya que la primera vez que vino aquí yo era aún un niño. Pero todos le ensalzan Sócrates y dicen que hablando es el más sabio. ¿Por qué no vamos a su casa para cogerle dentro? Se aloja, según he oído, en casa de Calias, el hijo de Hipónico. Vayamos, pues. Todavía no, buen amigo, repuse. Es temprano para ir allí. Salgamos entre tanto al patio y esperemos mientras paseamos a que amanezca. Y después vamos. Protágoras pasa mucho tiempo en casa. De modo que tranquilízate, le cogeremos seguramente dentro. Después de esto nos levantamos y salimos al patio. Yo, para tantear el ánimo de Hipócrates, le pregunté al tiempo que lo observaba atentamente. Dime, Hipócrates, ahora pretendes acudir a Protágoras y gastarte con él tu dinero. Pero, ¿a qué clase de hombre te diriges? ¿En qué piensas salir convertido de sus manos? Supón que te diera por acudir a tu homónimo Hipócrates de Kos, el de Asclepíades, y gastarte con él tu dinero. Si alguien te preguntase, dime Hipócrates, ¿piensas gastar tu dinero con Hipócrates en tanto que es qué? ¿Qué responderías? Respondería, dijo, que en tanto que es médico. ¿Y para convertirte en qué? En médico, dijo. Y si te diera por acudir a Policleto de Argos o a Fidias de Atenas y gastarte con ellos tu dinero, y si alguien te preguntase, ¿piensas gastar tu dinero con Policleto y con Fidias en tanto que son qué? ¿Qué responderías? Respondería, que en tanto que son escultores. ¿Y para convertirte en qué? En escultor, evidentemente. Pues bien, repuse, ahora es a Protágoras a quien acudimos tú y yo y estamos dispuestos a pagarle por tu instrucción, si es que alcanza nuestra fortuna para con ella convencerle, y si no, echando mano de la de los amigos. Si alguien al vernos tan empeñados en este propósito nos preguntase, Decidme, Sócrates e Hipócrates, ¿pensáis gastar vuestra fortuna con Protágoras en tanto que es qué? ¿Qué responderíamos? ¿Por qué otro nombre oímos llamar a Protágoras? Así como a Fidias le llaman escultor y a Homero poeta, a Protágoras ¿qué nombre se le da? A este hombre Sócrates le llaman sofista Entonces vamos a gastar nuestra fortuna con él en tanto que es sofista Exactamente Y si alguien te preguntase, ¿acudes a Protágoras para convertirte en qué? Entonces él se ruborizó Ya empezaba a amanecer por lo que su rostro resultaba visible y respondió Si el caso es como los anteriores es evidente que para convertirme en sofista Por los dioses repuse ¿no te avergonzarías de aparecer tú mismo ante los helenos como un sofista? Por Seus ciertamente que sí Sócrates y he de decir lo que siento Pero entonces Hipócrates ¿no es cierto que tú piensas que el aprendizaje con Protágoras será tal cual fue el aprendizaje con el maestro de primeras letras de cítara y de gimnasia? En efecto aprendiste cada una de estas disciplinas no para ejercerlas como profesional sino para educarte como conviene a cualquier ciudadano libre Exactamente así respondió Así entiendo yo el aprendizaje con Protágoras ¿te das cuenta entonces dije de lo que vas a hacer o no te percatas? ¿De qué? De que vas a encomendar el cuidado de tu alma a un hombre que es como dices un sofista Más ¿qué es un sofista? Mucho me extraña que lo sepas y si desconoces esto no sabes tampoco a quién entregas tu alma ni si el propósito es bueno o malo Creo saberlo repuso Dime entonces ¿qué piensas que es un sofista? Pienso que como el nombre indica es aquel que es entendido en cosas sabias Lo mismo repliqué cabe decir de los pintores y de los arquitectos ellos son entendidos en cosas sabias Ahora bien si alguien nos preguntase ¿en qué cosas son entendidos los pintores? le responderíamos probablemente que en las cosas concernientes a la producción de imágenes y así del resto Si de la misma manera nos preguntasen ¿en qué cosas sabias es entendido el sofista? ¿qué le responderíamos? ¿en qué oficio es maestro? ¿qué íbamos a responder Sócrates? sino que es maestro en hacer que uno hable hábilmente Con eso repuse diríamos sin duda la verdad pero no suficiente pues esa respuesta nos exige otra pregunta ¿sobre qué hace el sofista que uno hable hábilmente? El citarista por ejemplo hace sin duda que uno hable hábilmente sobre aquello en lo que es entendido lo concerniente la cítara ¿no? Exacto Bien ¿y el sofista sobre qué hace que uno hable hábilmente? ¿no es evidente que sobre lo que él conoce? naturalmente ¿y qué es eso en lo que el sofista es entendido y hace entendido a su discípulo? Por Zeus replicó no sé contestarte entonces yo le dije como ¿no te das cuenta del peligro en el que vas a poner tu alma? si tuvieras que confiar tu cuerpo a alguien corriendo el riesgo de resultar mejorado o dañado ¿acaso no mirarías mucho si deberías o no confiarlo y dedicarías muchos días a pedir consejos a los amigos y allegados? pero cuando se trata de algo que estimas más que tu cuerpo esto es ¿tu alma? ¿de la que depende toda tu felicidad o tu desdicha según resulte mejorada o dañada? sobre eso no consultas ni con tu padre ni con tu hermano ni con ninguno de nuestros amigos si debes confiar o no tu alma a ese extranjero que acaba de llegar sino que te enteras ayer tarde según dices de su llegada y ya hoy antes de amanecer pones manos a la obra sin reflexionar y sin consultar si es conveniente confiarte a él o no y estás dispuesto además a gastar toda tu fortuna y la de tus amigos dando por hecho que de cualquier forma debes unirte a protágoras a quien no conoces como confiesas ni has tratado nunca a quien llamas sofista pero con un manifiesto desconocimiento de que es un sofista a quien vas a confiarte al oír esto repuso por lo que acabas de decir Sócrates eso parece no es cierto Hipócrates que el sofista es una especie de comerciante o traficante de mercancías de las que se alimenta el alma al menos a mí eso me parece pero de que se alimenta el alma Sócrates de las enseñanzas indudablemente repuse de modo que amigo mío no nos vaya a engañar el sofista alabando lo que vende como los que venden alimentos del cuerpo los comerciantes y traficantes porque estos negocian con mercancías de las que ni ellos mismos saben cuál es provechosa o perjudicial para el cuerpo pues al venderlas las alaban todas ni lo saben tampoco los que se las compran a no ser que alguno sea por casualidad maestro de gimnasia o médico así también los que llevan las enseñanzas por las ciudades vendiéndolas y traficando con ellas ante quien siempre está dispuesto a comprar alaban todo lo que venden más probablemente algunos de estos querido amigo desconocen qué de lo que venden es provechoso o perjudicial para el alma y lo mismo cabe decir de los que les compran a no ser que alguno sea también por casualidad médico del alma por lo tanto si eres entendido en cuál de estas mercancías es provechosa y cuál perjudicial puedes ir seguro a comprar las enseñanzas a protágoras o a cualquier otro pero si no procura mi buen amigo no arriesgar ni poner en peligro lo más preciado pues mucho mayor riesgo se corre en la compra de enseñanzas que en la de alimentos porque quien compra comida o bebida al traficante o al comerciante puede transportar esto en otros recipientes y depositándolo en casa antes de proceder a beberlo o comerlo puede llamar a un entendido para pedirle consejo sobre lo que es comestible o potable y lo que no y en qué cantidad y cuándo de modo que no se corre gran riesgo en la compra pero las enseñanzas no se pueden transportar en otro recipiente sino que una vez pagado su precio necesariamente el que adquiere una enseñanza marcha ya llevándola en su propia alma dañado o beneficiado por consiguiente examinemos estas cuestiones con quienes tienen más edad que nosotros pues somos aún jóvenes para resolver un asunto total ahora no obstante vayamos como habíamos decidido y escuchemos a ese hombre y luego al oírle consultemos también con otros ya que Protágoras no está allí solo sino que están hipias de Elis y también creo Pródico de Eseos y muchos otros asimismo sabios tomada esta resolución nos pusimos en marcha una vez que llegamos ante la puerta principal nos detuvimos a discutir una cuestión que habíamos venido tratando por el camino y para no dejarla inconclusa sino zanjarla antes de entrar nos paramos a discutir hasta que nos pusimos de acuerdo me parece que el portero un eunuco nos oyó y es muy probable que a causa de la multitud de sofistas estuviese malhumorado con los que llegaban a la casa así es que una vez que llamamos a la puerta nos abrió y dijo al vernos vaya más sofistas no se puede pasar y agarrando la puerta con ambas manos la cerró de golpe nosotros llamamos de nuevo y él con la puerta cerrada nos respondió no habéis oído que no se puede pasar buen hombre repuse yo no venimos a ver a talias ni somos sofistas no tengas cuidado esa protágoras a quien buscamos y queremos ver anúncianos pues a regañadientes por fin nos abrió la puerta una vez que entramos encontramos a protágoras paseando en el pórtico a su vera le acompañaba en el paseo a un lado calias hijo de hipónico y su hermano de madre paralo hijo de pericles y cármides hijo de glaucón al otro lado el otro hijo de pericles jantipo y filípides hijo de filomeno y antimero de mende el cual es considerado como el mejor discípulo de protágoras y está ejercitando el arte para ser sofista de los que detrás les daban séquito escuchando la conversación la mayoría parecían extranjeros de los que protágoras recluta de todas las ciudades por las que pasa atrayéndolos con su voz como orfeo y ellos atraídos por su voz le siguen también había algunos de aquí en el coro sentí un gran placer al contemplar este coro y ver con qué primor procuraban no cortar jamás el paso a protágoras sino que tan pronto como éste daba media vuelta junto con sus más inmediatos seguidores al punto los oyentes de atrás se dividían en perfecto orden y desplazándose hacia derecha e izquierda en círculo se colocaban siempre detrás con toda destreza después de él reconocí con palabras de Homero a Ipias de Elis sentado en un sillón al otro lado del pórtico a su alrededor estaban sentados en bancos Eriximaco hijo de Acumenos y Fedro el de Mirrinucia y Andrón hijo de Androteón y extranjeros con ciudadanos suyos y algunos otros me pareció que estaban haciendo a Ipias algunas preguntas sobre astronomía relativa a la naturaleza y a los meteoros y que éste sentado en su sillón las analizaba una por una y trataba minuciosamente las preguntas y vi también a Tántalo pues en efecto se hospedaba allí también pródico de Zeus se hallaba en una habitación que Hipónico había antes usado como almacén pero que ahora Calias a causa de la cantidad de huéspedes había desocupado y convertido en alojamiento para los extranjeros pródico estaba aún acostado envuelto en pieles y mantas y por cierto que eran muchas según parecía estaban sentados junto a él en los lechos próximos pausanias el de ceramis y con éste un joven adolescente aún con las mejores cualidades naturales creo me pareció oír que su nombre era Agatón además de este adolescente estaban los dos adimantos el hijo de Ceps y el de Leucolófides y algunos otros desde fuera no pude llegar a enterarme de que discutían aunque estaba deseoso de oír a pródico pues a mi entender es el hombre más sabio y divino pero a causa de la extrema gravedad de su voz se producía un rumrum en la habitación que hacía confuso lo que decía bueno mis amigos dejamos por ahora a Sócrates con su joven amigo Hipócrates que no hay que confundirlo con el famosísimo médico de la antigüedad griega dejamos a Sócrates y a Hipócrates en casa de Calias recién encontrándose con Protágoras el diálogo el diálogo es a donde vamos a entrar Dios mediante en nuestro próximo encuentro que Dios bendiga a todos con su joven con su joven